Muy buenas tardes, estamos aquí en Chilpancingo, Guerrero. Acaba de ocurrir aquí en la sede del PRI estatal una reunión con el liderazgo del CNOP, dirigentes de diferentes secciones en el estado de Guerrero del Transporte y Social. Quisiera que nos platicara a qué acuerdos para no robar la entrevista se llegaron para tener un acuerdo frente a estas elecciones, a la presidencia que se vienen y diferentes temas que se abordaron. Bueno, en primer lugar, el tema principal que se abordó es el de la unidad en torno a nuestro partido, el Revolucionario Institucional. La CNOP, que es uno de los sectores más importantes de nuestro partido, habrá de realizar una serie de acciones para las elecciones que se avecinan en el 2012, el primero de julio. También se acordó que el día domingo habrán de acudir las fuerzas senopistas para dar apoyo en el registro de quien habrá de ser nuestro candidato, el licenciado Enrique Peña Nieto. Muy importante lo que nos ha de decir, o sea, que ya realmente van a tener el apoyo de todas las secciones. De esto, ¿hay algún plan de trabajo que nos quiera platicar, algún plan de proyecto para ir sumando las fuerzas para poder lograr que este proyecto se cristalice primero como candidato dentro del PRI y después dentro de esa candidatura salga una elección? No sé si hay alguna, aunque se hable de un candidato único, si hay alguna nueva postura. No, de ninguna manera hay un candidato único, ustedes ya lo saben, esto es una noticia que ya se dio a conocer hace días a nivel nacional y por supuesto que lo que estamos haciendo nosotros es la reestructuración de los comités municipales, de los seccionales, se está también reestructurando a todos los sectores y organizaciones, esto ya se hizo, el licenciado Efraín Leiva ha estado muy atento a cada una de estas actividades, él ha sido el impulsor precisamente de la reestructuración de nuestro comité directivo estatal y por supuesto que también le ha dado apoyo a los sectores y organizaciones. En cuanto a la reunión que tuvieron hoy, veo mucha unidad por parte de algunos que representan el transporte, otros que están en cargos públicos en el propio estado, otros que son de la sociedad civil, que todos están aquí de la mano ayudando a que este proyecto se llegue a lograr en el 2012. Por supuesto que sí, efectivamente hay mucha unidad y bueno, nosotros lo que queremos, como lo ha manifestado en su momento el senador Mario Fabio Beltrones, cuando él hace un pronunciamiento a favor de Enrique Peña Nieto, que dice que vamos por la reconstrucción de nuestro país y vamos precisamente con la idea de apoyar a nuestro partido para que gane Enrique Peña Nieto y haya precisamente un país con rumbo, un país con certidumbre. ¿Algún llamado para la gente que nos va a ver a través de redes sociales en toda la República Mexicana? Solamente manifestar que estén muy atentos a cada una de las acciones que realice nuestro partido, porque es necesario que México retome su rumbo, el rumbo de la paz, el rumbo del trabajo, el rumbo de la certidumbre. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor, por esta fina atención que ha tenido con nosotros. Y pues para Televisión de Guerrero y pues para redes también, que es un fenómeno a nivel mundial, que superan pues nada más el canal de Peña Nieto en redes sociales, es más de un millón de gente. Nada más en una sola sección. ¿Algún mensaje usted quiera mandar para todas nuestras personas que nos ven, nuestros amigos, braceros, residentes en todo lo que es la Unión Americana, Europa, Estados Unidos, Canadá, que también votan, tienen a votar, ¿qué hay algún mensaje que se les quiera dar? Solamente decirles que tengan confianza en que México va a retomar el rumbo del éxito, va a tomar el rumbo de la reconstrucción. Nuestro país necesita de todos y todos vamos con Peña Nieto. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Su nombre y cargo, por favor. Gracias. José Luis Ferralta Lovato, coordinador de delegados en el Estado de Guerrero. A sus órdenes. Gracias.